Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os traigo dos ejercicios sobre fracciones. En este caso, y como podéis ver, en el primero de ellos nos piden escribir tres fracciones equivalentes a las siguientes. Tenemos por un lado dos quintos, por el otro lado treinta y dos décimos y seis catorceavos. Y en el siguiente, en el ejercicio dos, nos piden que obtengamos fracciones irreducibles. Aquí vienen las tres fracciones y tenemos que obtener la fracción irreducible de cada una de ellas. Sin más, comenzamos con el primer ejercicio. Tenemos aquí la primera de ellas, que es la fracción de dos quintos. Vamos a poner aquí ejercicio uno. Entonces, vamos a buscar fracciones equivalentes a dos quintos. Y recordad que una fracción es equivalente a otra cuando al dividir numerador y denominador obtenemos el mismo número decimal. ¿Cómo obtengo fracciones equivalentes a otras? Pues, de una forma muy sencilla, multiplicando o dividiendo numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, si multiplicamos dos quintos por dos, tanto numerador como denominador, multiplico aquí por dos, y multiplico aquí por dos, voy a obtener una fracción equivalente a la inicial. ¿Veis? Dos quintos es lo mismo que cuatro décimos. Como me piden hacer dos fracciones equivalentes más, pues voy a multiplicar, por ejemplo, ahora por tres. Dos quintos por tres, tanto arriba como abajo. Dos por tres, seis. Y cinco por tres, quince. Y una más, pues vamos a volver a multiplicar dos quintos por un número. Si lo hacéis también con cualquiera de las fracciones equivalentes, también obtendréis a su vez otra fracción equivalente. Pero bueno, vamos a hacerlo con dos quintos, por ejemplo, multiplicando por cuatro. Por cuatro y por cuatro. Y así obtendremos dos por cuatro, ocho. Y cinco por cuatro, veinte. ¿Cómo puedo saber que dos quintos es lo mismo que cuatro décimos? Pues haciendo la división, como hemos dicho, también multiplicando en cruz. Es una forma de comprobar que dos fracciones son equivalentes o de forma gráfica. Vamos a suponer que tenemos aquí una tarta. Y si intento tomar la fracción dos quintos, pues ¿qué tendría que hacer? Dividir la tarta en cinco trozos iguales. Y como son dos quintos, estaría comiendo dos de estos trozos. ¿Veis? Esta sería la fracción de dos quintos. Y cuatro décimos. Que estamos diciendo aquí que es lo mismo. ¿Será lo mismo realmente o no? Pues vuelvo a dibujar la tarta. Del mismo tamaño que la tarta inicial. Y la vamos a dividir, como el denominador es diez, en diez partes. Ya llevamos cinco, diez partes iguales. Y en este caso me están diciendo que coja cuatro trozos de los diez. Como veis aquí, hemos cogido cuatro décimos. ¿Es lo mismo? Pues sí. Porque en verdad, el trozo que hemos representado aquí, de dos quintos, va a ser lo mismo que coger cuatro décimos. Entonces, por eso decimos que estas fracciones son iguales o son equivalentes. Entonces, recordad, multiplicando denominador y denominador, numerador y denominador por el mismo número. Venga, vamos a hacerlo con la siguiente. Treinta y dos décimos. Ya sabiendo cómo va, veréis que es muy fácil. Pues multiplico y divido por el mismo número, numerador y denominador. En este caso vamos a dividir. ¿Entre qué puedo dividir? Treinta y dos y diez. Pues, por ejemplo, entre dos. Y obtendría dieciséis quintos. ¿Vale? En este caso, dividiendo entre dos. ¿Qué puedo hacer también? Pues, por ejemplo, puedo multiplicar, pues, por diez. Se me ocurre. Estos números son los que queráis. Siempre el mismo arriba y abajo. ¿Y qué podemos hacer más? Pues multiplicar, pues, por mil. ¿Por qué no? O por cien. Vamos a hacerlo por cien. Entonces obtendríamos tres mil doscientos entre mil. Y el último de ellos, el ejercicio uno, nos piden seis catorceavos. Pues, venga. Seis catorceavos. Dividimos entre dos arriba y abajo. Tres séptimos. Ahora, por ejemplo, vamos a multiplicar, pues, tres séptimos por tres. Nueve veintiunavos. Y puedo multiplicar ahora nueve veintiunavos por dos. Dieciocho cuarenta y dosavos. Todas estas son equivalentes. Venga, pues ya hemos visto el primer ejercicio. Vamos a pasar al segundo. Me piden fracciones irreducibles. Vamos a poner aquí ejercicio dos. Ejercicio. Dos. Entonces, fracciones irreducibles siendo la primera cincuenta setenta y cincoavos. Entonces, la fracción irreducible se define como aquella que no se puede reducir más. Es decir, tenemos que buscar fracciones equivalentes a la inicial y reduciéndolas hasta que ya obtenga una fracción que no se puede reducir más. ¿Entre qué podemos dividir? Cincuenta y setenta y cinco. Pues, si os dais cuenta, los dos son múltiplos de cinco. Entonces, podemos dividir entre cinco. Tanto numerador como denominador. Cincuenta entre cinco, diez. Y setenta y setenta y cinco entre cinco a quince. Bien. ¿Podemos seguir dividiendo numerador y denominador? Pues sí, porque ambos son múltiplos otra vez de cinco. Entonces, podemos dividirlo entre cinco. Diez. Diez entre cinco. Diez entre cinco a dos. Y quince. Entre cinco a tres. Y esta sería la fracción irreducible. Dos tercios. Venga, vamos con los demás Que veis que esto es muy sencillo 27 cuarenta y cinco avos 27 Cuarenta y cinco avos Busco un divisor común Entre cinco, pues el de abajo El denominador sí, podría dividirlo entre cinco Pero el numerador no Entre dos tampoco, entre tres Pues sí, ambos son múltiplos de tres Entonces puedo dividirlos entre tres Cuarenta y cinco entre tres a quince Y veintisiete Entre tres a nueve ¿Puedo volver a dividirlos entre tres? Pues sí Entre tres, cinco Y nueve entre tres A tres Y ya esta no la puedo reducir más Porque el denominador solo puede ser entre cinco y uno Y tres, entre tres y uno Así que Hemos obtenido la fracción irreducible Y vamos con el último apartado que es el C Que en este caso era la fracción Ciento ochenta me parece No, doscientos diez Entre ciento ochenta Bien, primero de todo Veis que ambas acaban en cero Entonces Son múltiplos de diez Dividido entre diez Numerador y denominador Entonces ¿Qué número vamos a obtener? Pues arriba veintiuno Y abajo dieciocho Y ahora ¿Qué son múltiplos? Veintiuno El múltiplo de tres Y dieciocho También Entonces Dividiendo entre tres Vamos a obtener abajo un seis Y arriba Un siete Con lo cual la fracción irreducible De doscientos diez Ciento ochentavos Es siete sextos Y con esto Acabamos el vídeo de hoy Sobre fracciones equivalentes Y fracción irreducible Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Para seguir recibiendo Nuevo contenido Y nos vemos en el siguiente Que las mates te acompañen Hasta luego ¡Gracias!